Gracias, señora Presidenta. En esta noche, una vez más, estamos debatiendo el informe de la mega comisión, lo cual, señora Presidenta, nos lleva a muchas reflexiones. Yo creo que en esta noche todas las fuerzas políticas, de manera imparcial, de manera objetiva, sin llegar incluso a la intolerancia, sin llegar a convertir este debate en la que luego se diga que estamos haciendo una cacería de brujas o que simplemente estamos actuando bajo la sombra y la orientación de una venganza política. Que quede muy claro, señora Presidenta, que por lo menos en mi partido Acción Popular y creo también en mi bancada Acción Popular Frente Amplio, no nos anima ninguna de las bajas pasiones, señora Presidenta. Es algo que en esta noche delindamos públicamente. Sí, señora Presidenta, con mucha preocupación, vemos cómo un presidente de la República, cómo un ministro, cómo algunos altos funcionarios, lamentablemente, se ven envueltos en este tipo de investigaciones. Y según la Constitución, señora Presidenta y colegas congresistas, todo lo que signifique de interés público tiene que investigarse. Según la Constitución y el reglamento público, no hay funcionario público que esté excluido de cualquier investigación. Los jueces, los jueces, los fiscales, los ministros, los presidentes de la República y también los propios congresistas, estamos expuestos a una investigación. Y es por ello, señora Presidenta, que también debe costar y quedar claro de manera contundente de que todos los funcionarios públicos tenemos que someternos a cualquier investigación. Y no recurrir a ciertos argumentos que simple y llanamente presentando medidas cautelares para protegerse y prácticamente bloquear cualquier tipo de investigación. Señora Presidenta, acá en nuestro país, lamentablemente, estamos distrayéndonos en este debate. El objetivo no es ver la pertenencia o la legalidad de un decreto supremo o decreto de urgencia. ¿Sabe por qué, señora Presidenta? Porque hay que preguntarle a los usuarios de los colegios emblemáticos si realmente era necesario tumbar un colegio. En estos momentos tengo plena seguridad, por ejemplo, que en la histórica e incontrastable ciudad de Huancayo no se estarían preguntando qué ocurrió con el colegio Santa Isabel. Un colegio Santa Isabel que ha estado siempre en buenas condiciones, que incluso años anteriores había sido refraccionado. Se tumbó el colegio. Y hasta hoy no está terminado, señora Presidenta. Esa es una realidad concreta. Eso no es venganza política. Eso no es bajapasiones. Esa es una gran necesidad que el pueblo de Huancay no ha sido burlado. En Cusco, señora Presidenta, el colegio Colorinda Mato de Turner. En Cajamarca, en mi región, el colegio San Ramón, que hasta hoy no puede terminarse de construir. Paradoja, señora Presidenta, en la hermosa y histórica ciudad de Cajamarca, existía el colegio San Ramón y dentro de ello un coliseo que era utilizado por toda la ciudad. Bajo pretexto de mejorar ese colegio, ese coliseo se tumbó y hasta ahora no hay coliseo. ¿Por qué? Porque se declaró bajo una necesidad de un decreto de urgencia. La gran reflexión. ¿Fue necesario tumbar colegios construidos? En esa línea, señora Presidenta, entonces ahora creo que sí es necesario dictar un decreto de urgencia para terminar los colegios emblemáticos que fueron malamente adjudicados, señora Presidenta. Por lo tanto, ahora sí creo que se corresponde y amerita dar un decreto de urgencia para terminar esos colegios que fueron malamente adjudicados, señora Presidenta. Por otro lado, señora Presidenta y colegios congresistas, acá se han exhibido resoluciones del Poder Judicial. Hay tantas resoluciones del Poder Judicial. Por ventura estamos en el Congreso. Les recuerdo que estamos en el Congreso. Y el gran desafío de un congresista es respetar el fuero parlamentario. No someterse ni bajar la inclinación ni la mente ni el corazón ante un juez. Ahora resulta que un juez va a hacer la tarea del Congreso de la República. Ahora resulta que un fiscal va a decir al congresista, ¿sabes qué? Tú no puedes investigar. Ahora resulta que un juez va a venir a decirnos, señores, ustedes no pueden hacer nada. Hemos claudicado y ahora con mucha elocuencia se muestran tantas, tantas, tantas resoluciones. Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad en ese sentido para pedirle que debatamos de una vez por todas el tema de Tineo Cabrera, señora Presidenta, que está, creo, en la agenda, porque en el último Consejo Directivo ya se aprobó que debatamos el tema de Tineo Cabrera, porque no puede ser posible que ciertos personajes que lamentablemente el Estado y el gobierno les ha dado la oportunidad de ejercer el mandato de ser jueces, de ejercer el mandato de ser fiscales, que lejos de convertirse en un círculo virtuoso para constituir la justa administración de la justicia, hayan establecido una red de impunidad. Una red de impunidad que lamentablemente, permanentemente, están rehuyendo a lo que significa la justa administración de la justicia. Es menester en esta noche recordarle al pueblo peruano y en especial a mis colegas congresistas que la justicia es ciega, que la justicia es equilibrada. La justicia no es tuerta, colegas congresistas. Incluso en la vieja cultura mochica, acá tenemos a un señor del Cipán, en esa vieja cultura mochica era sabia, Nailán, el viejo Nailán, administraba la justicia entre el sol y la luna, y era imparcial y objetiva. Por lo tanto, señora Presidenta, es importante que defendamos lo que es el fuero parlamentario. Y esta noche, señora Presidenta, he escuchado permanentemente que se han perdido 1.246 millones de soles mal utilizados, mal administrados en el tema relacionado con lo que significan los colegios emblemáticos. Es menester también compartir con la representación nacional y a través del fuero parlamentario con el pueblo peruano, de que he recibido una información de la SUNAT, que en mérito de la ley 29.64, dado en el 2010, el Estado habría dejado de percibir 1.115 millones de dólares de ciertas empresas aerolíneas extranjeras. Le repito, 1.115 millones de dólares. Y acá estamos discutiendo por 1.200 millones de soles, que es fuerte. Pero sin embargo, la otra ley, también, señora Presidenta, debemos de precisar, debemos de puntualizar y señalar que lamentablemente cuando se ejerce el poder y el gobierno con apetitos personales, cuando se ejerce el gobierno simplemente para satisfacer a ciertos grupos de poder, se debía de la orientación que es el arte de gobernar y el arte de servir, señora Presidenta. Ahora, en lo que se refiere al tema del BTR, del BINESTRAC, señora Presidenta, fue groseramente manipulado también este tema. Y ahí entra lo que es la red de la impunidad. Y ahí entra lo que significa la colusión, el prevaricato, señora Presidenta. El cohecho también, si quieren definirlo dentro del aspecto penal. Por lo tanto, es impresionante e imperativo que en esta noche, señora Presidenta, lleguemos a ciertas conclusiones. Estoy de acuerdo, no personalicemos, pero señora Presidenta, es justo necesario que también sindiquemos e indiquemos a aquellas personas que tienen responsabilidad histórica con el pueblo. Incluso, señora Presidenta, también es necesario que de una vez por todas también apoyemos y aprobemos aquella ley, que aquellos fascinerosos que simplemente han llegado al gobierno a favorecerse de prebendas, nunca más lleguen al gobierno, ni local, ni regional, ni nacional. Es imperativo, señora Presidenta, que de una vez por todas, limpiemos del pueblo peruano, limpiemos de la gestión pública, a los malhechores, señora Presidenta, a los corruptos, señora Presidenta. Y si algo tenemos que hacer, es establecer una hecha frontal, sin miedo, los que tienen rabo de paja, señora Presidenta, que no vengan al Congreso, los que tienen rabo de paja, que se vayan, que se vayan a sus guaridas y que se escondan, señora Presidenta, porque el pueblo tenga la plena seguridad que va a despertar y les va a cortar las colas y les va a cortar las alas a estos corruptos, señora Presidenta. Muchísimas gracias y que vive el Perú, señora Presidenta.